Hola, soy Luis Crespo, autor de la muestra que está ahora presente en la galería N24, denominada Deshojando a Paiteñas, en gobes, bruñidos y esgrafiados. Mi propuesta es en cerámica y realizo objetos hechos a mano, botijas, cántaros, compoteras y platos. Yo desarrollo tres etapas, por ejemplo el primero que se llama Deshojando a la Paiteña, en el que es literal el cortar la paiteña y como cogerle, abstraerle al dibujo exacto de la paiteña en sus dibujos concéntricos que tiene el interior. La segunda etapa que es ya una etapa que conecta más con lo que yo digo de la imaginación, se llama Universos Vegetales, que es como pensar cómo puede ser adentro un vegetal, visto de una manera microscópica, podría ser, es una manera que especulo e imagino. Y la tercera que ya va más a ese momento que todos vivimos e íntimos, que fue de pandemia, y que se llama Murciélagos. La técnica va de la mano del modelado, modelado a mano, el bruñido con aplicación de engobes, los engobes son básicamente el añadir un óxido colorante que a base de fuego surge el color, añadir a la pieza, frotándola y duñéndola con una superficie lisa. Y luego de eso un esgrafiado o dibujo que es aplicado sobre la pieza. La parte de adentro de la pieza tiene una vital importancia en la obra, porque justamente quiero llegar a hacer pensar a las personas que el interior tiene mucha importancia, versus solamente la apariencia externa. Esta exposición está abierta en la Galería N24 hasta el 26 de noviembre. Los esperamos.